Saben una cosa, acabo de levantarme, no, bueno, no acabo de levantarme en realidad, me levanté como a las 4 de la mañana y no hice nada. Me quedé como 2 horas viendo YouTube y luego como a las 6 o 5 más o menos, sí, 2 horas, 6 horas, fue que me puse a desayunar y solo fue como 2 derretidos y nuggets y un jugo, claro. Pero ahora no sé qué rayos hacer y me la paso pensando, debería ser un vlog, debería ser un videoblog, no como los que normalmente hago, solamente, bueno, de por si ya tengo... 4, 4 en YouTube, pero... y el último me demandaron por copyright, por usar una canción de electrónica muy fuck up, pero aún así, debería ser un vlog, así como Casey Neistat o Ben Brown o el Phone for Louie, o posiblemente no saben de lo que estoy hablando porque no hablan inglés y yo sí. Igual, no sé si sea una idea hacer un vlog, pero primero que todo debería bañarme porque apesto, en serio, es horrible. Ahora sí, ahora sí estoy vestido, estoy penadito, ya tengo ropa, estoy cool, excelente. ¿En qué estaba? Ah sí, me molestaba algo. Uy, aquí está la luz. Me molestaba algo, me molesta que estoy en vacaciones y no tengo nada que hacer. Bueno, la mayoría de las personas se les queja de que quieren vacaciones, de que no quieren trabajar, que no quieren estudiar cuando están en la escuela o en la universidad, pero a mí me cabrea, me cabrea de estar en vacaciones porque no tengo nada que hacer. Bueno, sí, uno anhela, anhela las vacaciones, anhela el tiempo libre porque no quieren hacer nada, quieren quedarse dormidos. Yo también, porque soy uno de los que duermen bastantes, pero no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer, no tengo que estudiar, no tengo que hacer parciales, no tengo que hacer proyectos, no tengo que hacer un carajo. ¿Y qué hago entonces? Me quedo hoy en día en casa. Son las 8 de la mañana, no tengo nada que hacer más que grabar. Y eso es porque no tengo nada que hacer. Y lo siento para los que sí graban todos los días, lo siento, pero no tengo nada que hacer. Y por eso, con este video trataré de hacer, ver qué hago. Trataré de ver qué hago. ¿A poco me ayudan en los comentarios? No sé, ayúdenme. Y veis, tengo varias cámaras. Tengo una cámara permanente montada en un trípode aquí. Ok, entiendo que ver YouTube, bueno, verme a mí viendo YouTube, mientras ustedes están viéndome YouTube, Inception, tal vez, no lo sé. Tal vez sea un poco cliché, pero en verdad, ayúdenme a ver qué puedo hacer en el día. Me gustaría ir al parque, me gustaría ir a un centro comercial, pero no puedo. Principalmente porque mi padre me dejó, porque tengo que cuidar la casa o tengo que esperar que venga una gente a arreglar algo o limpiar algo. No sé, algo, no sé. No me acuerdo. Bueno, el punto es que tengo ira por dentro, tengo enojo por dentro porque no tengo nada que hacer. Y la mayoría se la pasa diciéndome, yes. Sí, mi nombre es yes. Yes. Tienes que hacer algo, tienes que salir de la cama, tienes que trabajar, tienes que, no sé, hacer algo. El problema es, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y la mayoría pensará, wow, 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 tienes infinidad de cosas que hacer. Puedes leer un libro, puedes hacer ejercicio. Créanme, trataré de hacer ejercicio porque quiero tener músculos o algo por el estilo. Y soy alguien muy alto. Para los que no lo ven tras la cámara, mido un 82. Sí, soy alto. El punto es que, no, ¿saben qué? Perdí el punto, perdí el maldito punto. Y sí, posiblemente diga palabras sucias y lo siento mucho, no quería decir palabras sucias. Creo que dije alguna palabra sucia, no estoy seguro. Ay, Dios, estoy confundido. Ya lo veo en un segundo porque a mi cámara se le acaba la batería y tengo que cargarla. Así que lo veo como en dos horas tal vez, no sé. Bye. Bueno, no sé qué, me la pasé la mayoría del tiempo como cabreado o por el estilo como apasionado porque no tenía nada que hacer en el día. Así que me la pasé viendo YouTube durante las dos últimas horas que la cámara se puso a cargar. Sí, creo que está mejor, más cargada. No tengo nada que hacer, en verdad, solamente me la pasé viendo YouTube y eso. Y jugando con esta pistola. ¿Qué the fuck? Acompáñenme. Y bueno, qué sé ya. ¿Qué puede hacer uno mientras no tiene nada que hacer? Pensaba hacer ejercicio, pero no lo hice en efecto. Pero ya pasaron dos horas, pero apenas son las 10 de la mañana, así que... Todavía tengo todo el día para hacer algo. Es el problema. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Ya sé. Voy a hacer algo estúpido, porque me encanta hacer cosas estúpidas. ¿Qué van poniendo aquí? Encontré esto. Esta es una cinta que usé porque yo estudié diseño gráfico en la universidad, así que usé esta cinta para una materia llamada diseño lineal técnico. No me acuerdo, me vale verga. El punto es que tenía que usar esta cinta, así que lo más estúpido que se me ocurre es agarrarla y empróyame toda la mano. Vamos a ver. Ah, listo. ¿Por qué lo hago? No sé, estoy aburrido. ¿Por qué coño lo hago? Estoy muy aburrido. No puedo. En serio, no puedo. Fuck. No tengo nada que hacer. Es el problema. Los veo en un segundo. Cuando me quite esto. Lo bueno de esta cinta es que si me la quito no me duele para nada. Si usé la cinta adhesiva normal me dolería yo un carajo y estaría ahora mismo ayudando como una niñita. Es el problema. Sígueme por acá. Wow, cuántos libros. Sí, tengo demasiados libros. Qué carajo. No lo un carajo. Ah, sí. Dije una de las opciones anteriormente que sería buena idea leer, pero el problema es que yo no leo. O sea, sé leer, obviamente. Tengo 19 años, obviamente sé leer. Pero no soy de las personas que leen. Prefiero ver películas. Y estas semanas se estrenan en Civil War. ¿Qué quiero ver que piensan a América Civil War? Coño de la madre, quiero ver Civil War. Pero no sé si verla el mismo día del estreno, porque, o sea, en el estreno la gente va a estar ahí amontonada. Todos los que son de Team Cap y Team Iron Man van a estar ahí en tiempo. ¡Ah! Va a ganar Iron Man. No, bueno, Capitán América. No, para los que le oyen los cómics saben que no voy a spoilear nada. Pero para los que no ven, vieron los cómics. Pero tal vez en el cine, porque siempre lo cambian en las películas, que cambian el final luego por el estilo. Tal vez no pase como en los cómics. Porque ya vimos que no pasó lo mismo que en los cómics con Spider-Man, porque se supone que tiene un traje nuevo en Civil War, así que no creo que eso pase. ¡Joder! Bueno, eso es random. ¡Wiii! ¡Ah, coño! Ya vino la gente. Ahora mejor tengo que guiar a unas personas para que limpien mi aire acondicionado. No, coño la madre. Ya vuelvo. Tuve que correr para abajo para decirle a la gente, bueno, para abrirle a la gente para que pudiera limpiar y bla, bla, bla. Esto se está pareciendo a un vlog. Eh, mira, un espejo. ¡Yeah! Estoy cansado. Pero bueno, así es la vida. Tengo que abrirle la puerta a la gente para que venga acá a limpiar algo. Los aires. ¡Qué carajo! Bueno, no sé si terminar el vlog aquí, porque en verdad no he hecho un carajo. Solamente me la he puesto viendo YouTube. Ah, mira. Bueno, uno de mis temas fue de diseño gráfico para mi trabajo final. Tenía que... Bueno, mi tema era YouTube. Porque, bueno, me encanta mucho YouTube, por eso. Así que decidí hacer como todos, eh, parcas publicitarias, no sé cómo leen en su país. Acá se dice como, eh, publicidad, por así decirlo. Tengo que tener que hacer una publicidad en base a YouTube, así que hice algo parecido a esto. Por aquí. Este soy yo. Y sí, es paja que tengo un 1.4 millones de suscriptores. Se ve diferente porque está al revés. Es el problema. Trataré de poner mi canal, el nombre de mi canal. Aunque pueden verlo abajo, obviamente, pero... Ese soy yo. Dice awesome. Porque soy cool. Motherfucker. No sé qué hacer, en serio, estoy aburrido. Tal vez me ponga, no sé a... Coño, la madre. Ah, ya sé, haré un pequeño montaje de lo que no hice hoy. Cambié de opinión. Tengo un video antiguo. Que puse en un... Que había grabado en un lugar montañoso. Y grabé un insecto. Que no tengo la más remota idea de lo que sea. Aquí lo pongo. ¿Están haciendo café? ¿Están haciendo café peña ya? ¿Están haciendo... ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? No tiene... El problema. No sé qué rayos sea esa cosa No sé su nombre, no sé si sea una araña O una hormiga, o obviamente no soy una hormiga Pero me gustaría saber qué es eso Si alguien que vea el video y sabe lo que es Por favor dígamelo, me gustaría saberlo A ver si soy curioso, es el problema Ok, eso fue rápido Bueno, hasta aquí el video Ojalá que les haya gustado un poco diferente Sin nada más que decir, adiós